Quisiera tenerte una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte Que fuiste de aquí Es tan duro pensarme sin ti Y como extraño Verme feliz Miro hacia el cielo por ti Y en el recuerdo Alivias mi alma Lléname de paz En los brazos de un ángel Estarás ahí Donde duermen los sueños Y se vive siempre sin fin Te llevaste momentos No volverán a ocurrir Pero tengo esperanza Que también yo llegaré ahí A estar junto a ti A estar junto a ti Quisiera tenerte Una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte Te fuiste de aquí Es tan duro pensarme sin ti Como te extraño Y verte feliz Miro hacia el cielo por ti Y en el recuerdo Alivias mi alma Lléname de paz En los brazos de un ángel Estarás en los brazos de un ángel Donde duermen los sueños Y se vive siempre sin fin Te llevaste momentos No volverán a ocurrir Pero tengo esperanza Que también yo llegaré ahí A estar junto a ti Pero tengo esperanza Que también yo llegaré ahí A estar junto a ti 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 Gracias por ver el video.